¿Qué miras? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué sigues aún aquí? Te lo dije desde un comienzo. Desde el primer momento en que conocimos a la familia de Karaman. Es cierto. Karaman ha sido muy amable, es inteligente, muy culto, pero su familia es otra cosa. ¿No lo entiendes? Dime, ¿eres feliz? Mucho más de lo que era viviendo contigo, no te preocupes. No me mientas. Sin importar lo que pasó, nuestra familia es distinguida. No sé cómo te convertiste en parte de esto. No entiendo cómo puedes vivir en esta casa. Yo soy la que no te entiende a ti. Nos abandonaste y te fuiste a Francia. Te casaste con un extraño. Actuaste como si no existiéramos. ¿Y ahora me hablas de una familia distinguida? ¿Ves distinción en las cosas que has hecho? No, cariño. Lo que hice no es distinción, sino que valentía. Me enamoré y seguí mi corazón sin importar nada de lo que pasara. Las dos sabemos bien que eso no es verdad. Tú no nos abandonaste por amor, lo hiciste por dinero. ¿Quieres saber por qué me fui? Porque no quería convertirme en una fracasada. Y tú tampoco quieres. Pero yo no he fracasado en nada. ¿En serio, linda? Parece que a Karaman le gusta mucho esa campesina. Bueno, tú conoces la historia mejor que yo. ¿Cómo te enteraste sobre Liv? Eso no es importante. Si no sigues los pasos correctos, Karaman te dejará. Por eso, te aconsejo que hagas lo que diga. No tienes otra opción si quieres salvar tu matrimonio. Escucha, tienes una oportunidad para salvar esto. Ya que has hecho suficientes cosas estúpidas, Karaman podría divorciarse de ti ahora mismo. Sé que Karaman me ama. No necesito ayuda de ti. Esta es mi vida y mi matrimonio. Resolveré cualquier problema yo sola. ¿Cómo intentar suicidarte? Aún no puedo creer que hicieras algo así. Eso fue estúpido. Ahora haz lo correcto si quieres conservar a tu marido. Si quieres que Karaman se quede contigo, no, deberás hacer todo lo que yo diga. No, mamá, no lo haré. No significas nada para mí, acéptalo. No olvides que soy la única que puede ayudarte a estas alturas. Hazme caso. ¿Aló? Ah, un segundo. ¿Podría hablar en la otra habitación? Por supuesto, ve a hablar tranquila. ¿Sí? Ah, quería hablar de los trámites de la herencia. Entonces le daré el número de nuestro abogado. Los detalles puede conversarlos con él. ¿Tú estabas aquí hace rato? ¿Alcanzaste a escuchar alguna cosa? Sí, escuché, señora. La señora Defne le estaba gritando, pero después hablaron más tranquilas. Anda, vuelve a trabajar a la cocina, querida. ¿Karamán, hijo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba Elif? Está muy mal, llorando. Su mamá tomó a Nazli y las dos se fueron. Ay, ¿la consolaste? Suenas contenta. No suena nada, cariño. Ellas dos no me importan. Sé bien que ellas no te importan, pero ¿cómo pudiste hacer algo así? Defne, ella es inocente. ¿De quién hablas? ¿De Elif? Desde que llegó a nuestras vidas no hemos parado de pelear, ¿no te das cuenta? Pero no, no puedo decir nada de ella. ¿Por qué? Porque es tan inocente, tierna y de buen corazón, ¿no es así? Es suficiente, Karaman. Ella solo tiene una cosa en mente. ¡Ella quiere seducirte! Y por lo visto, tú quieres que ella te seduzca. ¿Señora Neval? ¿Cómo estás, Karaman? ¿Desde cuándo está en Turquía? ¿Por qué no me lo dijiste, Defne? Porque la verdad, ella no es importante. No puedo creerlo, hija. Ustedes eran tan felices juntos. Siento que debo disculparme, Karaman. Interrumpí su pelea. Ahora me iré para que puedan seguir discutiendo. Defne y yo hablaremos después. Todos gritan, todos pelean. Con esta energía negativa se han muerto todas mis plantas. Déjalos que hagan lo que quieran, mi amor. Solo importamos nosotros. Hoy es la ceremonia de premiación. ¿Qué premiación? ¿Qué ceremonia? Esta noche las empresas Yorukan recibirán un premio. Y adivina quién irá como representante. ¡Tú! ¿Qué comes que adivinas? Recibiré muchos aplausos, Shukran. Incluso leeré un discurso. Ay, Jakub, yo quiero ir contigo. Y claro que lo harás. No podría ir solo. ¿De verdad, Jakub? ¿Es en serio? Por supuesto que es en serio, cariño. Soy un hombre exitoso. Y tú eres mi amada esposa que me apoya. Los dos merecemos el premio. Ay, ¿eso es como un sueño? ¿Y qué me fui a poner entonces, Jakub? Ay, ¿por qué esperaste hasta el último minuto para decírmelo? Te conozco bien, Shukran. Sé que encontrarás la solución y te prepararás para esta noche. Ay, mejor me apuro en buscar un vestido. Ay, te amo. Yo también, mi sultana. Ya está muy viejo. Defne, te entiendo bien. Tu mamá te puso nerviosa. Mi mamá no me pone nerviosa. Mi problema es con esa campesina. Siempre la defiendes y ya estoy harta de esa situación. Pensé que la veías porque tendría a nuestro bebé, pero ahora ni siquiera está embarazada y aún así quieres verla todos los días. ¿Cómo tienes cara para decirme que no existe nada entre ustedes dos? Le compraste un regalo muy caro y elegante. Déjame decirte algo, Karaman. En esta oportunidad solo hablé con su madre, pero podría hacer cosas mucho peores que esas. Solo porque tu ego está herido no te da el derecho a arruinar la vida de las personas. Ahora escucha con atención. Si por tu culpa ella llega a perder a su familia, tú también perderás a la tuya. ¿Te quedó claro? Tú mismo lo dijiste una vez. No puedes privilegiar a extraños por sobre tu familia, Karaman. Mira todo el daño que nos ha hecho esa mujer. Ayer solo gestaba a nuestro bebé y ahora es el centro de nuestras vidas. Ella no ha hecho nada malo. Tú eres la que está retorciendo todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.